Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal, el día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz modelo, ella se llama Aaron Falls, ella nació el 4 de agosto del año 2000, actualmente tiene 21 años, es de signo Leo, es de Estados Unidos, tiene cuenta de Instagram, en su cuenta de Instagram tiene 1.700.000 seguidores, también tiene su cuenta de Twitter, en su cuenta de Twitter tiene 647.000. 1000 seguidores actualmente, según lo que pude investigar y empezó a trabajar como actriz y modelo desde el año 2018, desde noviembre por ahí hasta la actualidad, ha venido trabajando, interpretando muchísimos papeles, personajes, le ha ido bastante bien por lo visto, se ha desenvuelto de una manera espectacular, en la apariencia el color de sus ojos es marrón, el color de su pelo también es marrón, la altura mide un metro con 60 centímetros, pesa 57 kilos, físicamente en ella todo es natural, no tiene tatuajes pero si tiene piercings según lo que pude investigar, el look que suele utilizar en cada una de sus interpretaciones suele ser el cabello lacio, largo, con un rostro bastante atractivo, tiene una figura también bastante bonita, bastante cuidada, se nota que cuida de su figura, hace ejercicio, es una actriz bastante simpática, no sabemos cuánto tiempo más esta actriz vaya a continuar en su carrera de la actuación, pero le deseamos lo mejor de los éxitos en todo el tiempo que continúe esta gran modelo y actriz, ha trabajado para numerosas empresas en todo el tiempo que viene trabajando de actriz, ya ha trabajado para múltiples empresas o productoras que se dedican a todo el tema de la actuación, que son bastante populares, bastante conocidas, y todo eso ha hecho que esta actriz mediante su talento también pueda conseguir más fanáticos y hacerse más conocida a nivel mundial, si no la conocías espero que mediante este vídeo hayas podido saber un poco más acerca de ella, nos vemos en el siguiente vídeo con más reseñas.